¡Hombre! ¿Y puede venir aquí? ¡Muletas! ¿Puedes venir? O solo nos estaban diciendo que tienes muletas ¡Ahí, mira! ¡Muleta o gogueta! ¡Ya está! Pásen acá enfrente, por favor Aquí como cuando nos iban a identificar ahí en... Como cuando nos agarró el MP ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Eso! ¿Otro poquito? ¡Exacto! Voy a... ¿Cómo te llamas? ¿Tú? 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 ¿Hola soy Goku? Bueno, se va a tratar de lo siguiente Cada uno de ellos va a pasar aquí al frente Conmigo El público va a contar hasta tres Nuestro interventor El grito de Draco Wall está ahí en la esquina Él va a contar el tiempo Del grito de Draco Wall ¿Cuál es el grito de Draco Wall? Pues justo cuando están cargando el kill ¡Ah! ¿Quién gana el concurso? El que dure más tiempo gritando Puede mandarle un saludo A su abuelito Que eso no cuenta Cuenta a partir del grito Reglas muy importantes Yo voy a poner el micrófono aquí así El público va a contar hasta tres A la cuenta de tres empieza el grito Tal vez si veo que está saturando demasiado Voy a separar un poco el micrófono de ustedes No lo sigan Porque luego parece que los ando yo toreando Y bueno Y lo más importante de todo No se pongan nerviosos Esto no lo está grabando nadie ¡Sí! Nadie se va a burlar de ustedes Nadie Estamos entre amigos ¿Se entendió? Perfecto ¿Entendemos en el público? ¡Sí! Entonces vente para acá víctima número uno ¡No! El señor se llama Mario Castañeda Sí, el señor está en los cielos ¿Estás lista? Sí ¿Prevenida? No ¿Preparada? No me importa Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! En una muy bonita imitación De cuando le entregaron La calificación del examen En polio Utilizó Utilizó la famosa técnica De la tortura Es un grito de tortura Uno piensa Freezer la torturó Afortunadamente La mató rápido Sí 2.83 2.83 2.83 Vente para acá víctima número 2 ¿Estás lista? No ¿Revenido? Sí ¿Preparado? Sí ¿Preparado? Sí ¿Omnubilado? ¿Omnubilado? Sí ¿Qué? No las preguntas las den cuesta Y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! Bueno, creo que esto nunca me había tocado verlo. No sabía que existía en la naturaleza. Pensé que solo le pasara a los hombres, pero acabamos de ver un ejemplo claro de cuando a una mujer le cambia la voz. 15.03 Quiero decirles, como paréntesis, que el récord de este concurso está en 54. Estamos un poco alejados, pero... Vamos. Estás lista. Bienvenida. ¿Preparada? ¿Algo? Está bien, con eso. Y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Es que... Si te estás enfrentando a Freezer, preparas tu ataque, empiezas... Y luego ves que solo tiene tres dedos. ¡Te gana la risa! ¿Qué gana la risa? ¿Qué gana la risa? Tiene patas de pollo. ¿No? O sea... Cualquiera, cualquiera le ganaría la risa. Pero le ganó al de 2.83. 2.98. ¡Mucho! ¡Ah! Bueno... ¿Sí? Muy bien. No quieren ganar, ¿verdad? Para acá... Estás listo. Así es. ¡Eso! Prevenido. ¡Eso! ¡Ya cargaste tu pi! ¡Tu ca! ¡Tu cu! ¡Perfecto! ¡Pone! ¡Tucucurrucucucu! ¡Y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! 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 En una muy bonita imitación de un hombre descalzo pisando un lego. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, además mención... Mención honorífica a la oposición. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Como de Superman a punto de despegar o algo así, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Fue como un ataque pero como previo al personaje que tú haces! ¡Ahhh! 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 Mira que escondidito se lo tenía. Y aplicó, aplicó la técnica, se llama la técnica del pescador porque iba haciendo como... Es una buena técnica, es una buena técnica. No, no, no. 24-98. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y ganaron! ¡Un aplauso a todos los señores! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Pásen las urnares! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Muy bien! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, pero... Yo... Yo quisiera intentarlo. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Saben que yo, evidentemente, cada que Goku grita, bueno, cada que nos toca doblarlo, he gritado, y siempre tenemos un reloj, hay un timecode en la pantalla, en cada video que tenemos cuando grabamos, y ahí, evidentemente, puedo ver cuánto tengo que gritar. Yo veo, Goku grita 10 segundos, grito 10 segundos, Goku grita 12 segundos, pero no sé cuánto puedo estar gritando, y de hecho, hay un cierto truco aquí. Sí, ¿no? Y además, bueno, la verdad es que nosotros hacemos un truco porque cuando lo hicimos, sí vino gente de Japón a decirnos cómo lo hacían ellos, o sea, cómo hacer esto de la columna de aire, ¿no? que pareciera que es un grito continuo, ¿no? Entonces, tomas aire y lo sacas, pero en una columna de aire como un cantante, ¿no? De pronto que... o como este... ¿cómo se llaman? Como las gaitas, ¿no? Tú, ese truco, ¿no? Entonces, pues si lo están, lo van a grabar, pues que lo vean en su casa. Sí. Para que... A ver si cuadro por cuadro pueden... A ver si perciben. Ver en qué momento, ¿no? Sí, porque la técnica es que, a pesar de estar gritando, voy a empezar a, como gaita, a meter aire, para que el grito pueda ser continuo, básicamente puede ser eterno, si gira respirando, pero bueno, ya después en sus casas, cuadro por cuadro, búsquenlo, a ver si pueden detectar en qué instante empiezo a respirar. Es casi imperceptible al ojo humano, pero... Exacto. A ver. Bueno, vamos a intentarlo. Hacemos el conteo. Sí. Yo voy a, voy a tomar el tiempo, por supuesto. Por favor. 54 segundos. Ok. Vamos a tratar de... Y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡CA! ¡ME! ¡JA! ¡ME! ¡JA! 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 ¡ good boy! ¡JA! 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 ¡58 segundos! ¡No ha superado en el body! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Nos veremos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! ¡Hacernos!